Esperamos desde Argentina y desde nuestros países hermanos del continente que la próxima asamblea que van a realizar este fin de semana sea un espacio de debate muy provechoso que podamos sacar lindas y enriquecedoras análisis y conclusiones de ese espacio de trabajo porque para nosotros obviamente Venezuela, sus movimientos populares, sus organizaciones y el proceso revolucionario que se viene llevando adelante es un ejemplo, es un faro para todos nuestros países, para todas nuestras organizaciones y por eso estamos muy expectantes de lo que puedan resolver lo que puedan debatir y las conclusiones que saquen de esta próxima asamblea nacional así que les enviamos un caluroso y fraterno y revolucionario saludo a todos los compañeros y compañeras que se van a dar cita en esa próxima asamblea y nos vamos a ver entonces en febrero del año 2019, del próximo año para seguir avanzando y consolidando nuestra articulación, nuestra solidaridad y fundamentalmente nuestras luchas Un abrazo grande